Los vecinos de Corredores y lugares cercanos conocieron más de cerca el trabajo del Organismo de Investigación Judicial durante la feria que se desarrolló en el Parque de Ciudad Neili durante este martes 28 de febrero. Hagamos un breve recorrido por lo que se presentó en esta actividad. Es el segundo mes del año y la segunda actividad que tenemos. Para nosotros como BJ estamos muy contentos, muy felices de poder estar aquí en la zona sur del país, en el Cantón de Corredores y esto es una gran alegría porque nos permite estar en contacto con la comunidad, decirle a las personas que nos siguen y que estamos aquí también, de que el OIJ es una policía amiga, que el OIJ es una policía técnica, científica, que tenemos muchas cosas que enseñarles a ellos. Bueno, aquí estamos enseñándoles a los chicos lo que nosotros, parte del trabajo que nosotros realizamos, que es la búsqueda de los casquillos, utilizando el detector de metales y en esta área tenemos la búsqueda de indicios que son sorpresa, ¿verdad? Entonces los chicos llegan aquí y ellos empiezan a buscar con las brochitas y encuentran los indicios que escondemos, ¿verdad? Eso es parte de nuestro stand, también tenemos ahí todo lo que es el área balística, recolección de huellas y también la búsqueda de sangre, como es que nosotros trabajamos. Estamos enseñando las diferentes muestras que recibimos en la sección de bioquímica, de las cuales hacemos lo que es la extracción de ADN para comparar, que son recogidas de lo que es escena del crimen o lo que se refiere al tema de las muestras de paternidades de los diferentes juzgados de familia del OIJ. El archivo criminal con la recolección de huellas, los diferentes dibujos dactilares y sus características. Y el procedimiento, digamos, aquí en esta cajita tenemos una huella que solamente con esta lámpara de luz forense la podemos visualizar. Eso prácticamente para que todos los visitantes tengan una idea de qué es el procedimiento que realizamos en el archivo criminal. Ha habido bastante gente, ¿verdad? Bastante, bastante. Se han ido muy satisfechos con las explicaciones que les hemos dado y todos los sistemas que nosotros utilizamos, principalmente los niños, que se ven muy atentos al darles, digamos, unas inducciones, los dibujos que se encuentran en las palmares y en las plantares. Y entonces les hemos dado los diferentes dibujos para que ellos se enfoquen y ellos han tenido esa oportunidad de individualizar, de ver que la huella que está en diferentes impresiones, en las manos, se relacionen con las huellas que están acá impresas. Hoy lo que trajimos fue el equipo de protección balística que utilizamos siempre que vamos a hacer un trabajo operativo y trajimos un equipo básico de brecheo, ¿verdad? El escudo balístico, el ariete, sisaya, kelly, un equipo básico trajimos hoy, ¿verdad? Para poder explicarle a las personas cómo lo utilizamos para la hora de ingresar a una estructura. Entonces aquí los esperamos y pueden pasar para explicarles y mostrarles el equipo que utilizamos. Tenemos parte de equipo para hacer buceo, tanque, chaleco, regulador, trajes, elementos muy básicos y sencillos para explicarle a la gente cómo es que se hace buceo, cuál es la finalidad de nosotros, desde cuándo empezó a surgir la idea de la creación de la unidad. Y la parte infantil, estos peluches, la parte de colorear es porque trabajamos con los niños, las niñas y los niños, todo el tema de conservación ambiental, la protección de los recursos marinos, el cuido de nuestras especies, todo ese tema que es tan importante ahora en nuestra sociedad, ¿verdad? Entonces más o menos por ahí. ¿Qué están mostrando hoy ustedes acá en el Museo de Medicina Legal? Bueno, esto es una representación de parte del Departamento de Medicina Legal, ¿verdad? Y tenemos lo que es parte del Museo de Patología Forense, en el cual tenemos piezas que son reales, conservadas en formalina, para mostrarles a la gente un poco del trabajo que se realiza en la sección de patología forense, en relación ya sea con autopsias que se realizan por eventos traumáticos, o inclusive hallazgos que podemos encontrar en enfermedades, ¿verdad?, que tienen las personas, o inclusive prevención de algunas enfermedades que podemos evidenciar en lo que son los cortes de, por ejemplo, pulmones que tenemos, que la gente se ha interesado mucho con estas piezas. Tenemos los chalecos, tenemos chalecos antibalas, tenemos los chalecos anticortaduras, tenemos los cascos balísticos, los quita ahora de primeros auxilios, ¿verdad?, para cualquier emergencia en celdas, tanto al detenido como al custodio, los custodios están siendo capacitados en primeros auxilios, igual, para poderlos utilizar como se debe, tenemos los bastones y tenemos todo el equipo de restricción que pueden ver, ¿verdad?, como esposas Marshall, tenemos grupales, ¿verdad?, podemos sacar detenidos en grupos de seis, cinco detenidos en fila, en cuestiones de sismos o en lugares abiertos para tener un mejor control de ellos, y tenemos ahora un equipo que es, este, un antimotín, por así decirlo, ¿verdad?, antidisturbios, y, este, podemos ingresar a celdas, ¿verdad?, en cualquier eventualidad, protegiéndonos nosotros y al detenido. El OIJ sigue llevando su trabajo muy cerca de las comunidades. El OIJ sigue llevando su trabajo muy cerca de las comunidades.